¡Venga para acá, Rebeca Lane y WK! En el primer round, el tema es la educación. ¡Venga! ¿Cómo estamos? Ok, vamos a hablar de educación, vamos a educarlos un poquito. Parece que tienen los ojos cerrados, en México hay educación en todos lados, la calle es una escuela, mis homies graduados, aquí opera el crimen pues tiene doctorado y nosotros estamos en la sala de espera, pues donde opera es la medicina de nuestra era, treinta y tantos estados de emergencia, las calles sangrando, son casos de negligencia, tenemos que hacer conciencia, necesitamos un México sin desiertos, con olas de violencia, sin lluvia de balas, inundado de lágrimas, terremotos de tu ausencia, tenemos que así de fácil, tenemos que hacer la diferencia. ¿Qué tal, eh? Miren, el aprendizaje de estos días, te matan, matas o mato, un chingo de libros tan solo un rato, yo quiero sobrevivir, ser leyenda, un niño de guerrero que lo mataron yendo a la escuela, mejor dicho, la escuela de los niños guerreros que dieron hasta la vida por el conocimiento, pero si eso es cierto, todos deberíamos estar muertos. Tu madre gritando, no dejes la escuela, es mejor que grite eso a que grite cuando mueras, pero ignoraste las llamadas de atención, ahora no puedes ignorar las llamadas de la prisión, a mi generación la quisieron educar a golpes, pero dime que ha cambiado desde entonces, un chingo de tiempo desperdiciado y si aprende son golpes de suerte. A mí me enseñaron a tener colmillo para no perder los dientes, por eso voy con el lema de siempre, es tu gente contra mi inteligente. Y para resumir la educación de nuestros días, pensar es un delito y creo que me he salido con la mía, porque ha llegado antes la fama que la policía. Round 1, educación, muchas gracias. ¿Cómo estamos México? Un gusto venir acá con toda Centroamérica en mi corazón a compartir con ustedes sobre educación. La repetición de acciones cotidianas, la programación en los cuentos de hadas, el género asignado a un cuerpo, asumiendo por supuesto que lo heterosexual es lo correcto. Por cierto, a cierto tiempo te exigen serios, que desconectes hemisferios, evitar los sueños, desconfiar de los misterios, aprender los evangelios y a creer en milagros de hace dos milenios. Glorificando el pasado que nos ha pisado tanto, olvidando el pesado lastre de dolor y llanto, defendiendo una patria que nos ha negado el canto, aprendiendo a olvidarnos cuando no éramos esclavos. Sistema educativo al servicio del capital, en este lado del planeta realmente nos va muy mal. Empleadas de maquila y a la tierra le extraen metal, todo lo que te enseñan es para tener control mental. Y mientras en la tele te venden la miniserie del drama cotidiano y el partido de la cele, y en la radio dele y dele a las canciones pa' que peguen, hechas para que no pienses porque piensan en venderte. Demasiado tiempo encerradas en lo errado, recibiendo educación dentro de un cuadrado, repitiendo la lección todo el tiempo sentados, humillados si queremos expresar lo que pensamos. Nos ponen a leer literatura universal, cuando son en realidad autores blancos de Europa. Nos hacen leer filosofía occidental como el origen del conocimiento de nuestra historia. Pero mi pensamiento no viene de Grecia, broda, ni entiendo mi cultura entendiendo a la de Roma. Ni Platón, ni Sócrates, ni Zenón, ni Diógenes, prefiero la Huehuetla Toli del gran Quetzalcóatl. Prefiero aprender la resistencia de pueblos nativos, que a memorizar los nombres de quien los hizo cautivos. No quiero en actos cívicos celebrar a caudillos, porque es un acto cínico creernos los vencidos. Lamentablemente han moldeado nuestra mente para rechazar lo ancestral y llamarnos dementes, e incluso delincuentes, cuando organizadamente rechazamos la transnacional, porque solo nos vende. Nos vende la mentira del progreso, porque para eso hay que entregarle los recursos que defiende el pueblo. Hace 500 años que vinieron en sus barcos, hoy firman acuerdos de comercio en los bancos. Somó los blancos de su política extractivista, mano de obra barata y fuente de divisas. Por eso no invierten ni un peso en educación estos gobiernos que nos quieren manejar como un peón. Y como Leona defiendo mis neuronas de tantas personas que no se cuestionan porque no razonan. Y solo rapean porque está de moda. Pero aunque la mona se vista de rapper, no la hace hip hopa. Si no te educas en el fondo y forma, terminarás perdiendo la transmisión oral del conocimiento. Hip hop contra el control del pensamiento. Primero round. Usted merece un gran ruido. En el siguiente round, las tres palabras son morbo, aborto y ego. Rebeca, quieres cambiar el mundo, eso es fantástico. Tu teatrito se viene abajo cuando coges con vergas de plástico. Sé que no necesitas de los hombres y eso es trágico, pero necesitas de nuestra semilla y vengo a sembrar el pánico. Tendremos una orgía en honor a un Dios prehispánico. Hoy le pondrás los cuernos a tu ruca, tendremos un hijo satánico. Gritarás, Dios mío, pero no soy tuyo y como todas las demás, querrás golpearme en el orgullo. Conozco tus principios, hay que ser realistas. La pastilla del día siguiente podría ser el exorcista. Para que no des a luz, para que ya no amanezca. Quieres destruir el sol, para que ya no, para que quieras destruir el sol. No quieres dar a luz, para que el mundo se anochezca. Quieres destruir el sol, para que ya no amanezca. Quieres disfrutar tu vida, vivir tu juventud. Que ese demonio no nazca y se dé cuenta que en realidad el diablo eres tú. Salud, como conquistar una tierra en ruinas. Tal vez no creas en el cielo, pero te lo imaginas. Sabes que lo has perdido, pero no te hablo de doctrinas. Sé que conoces el cielo, porque has lamido vaginas. Y yo he besado el suelo por ahí, porque ahí he estado siempre. Pero esa no es razón para detenerte. Si tú decides matar lo que tienes en tu vientre. Ese demonio será el cielo y será un ángel de la muerte. Más allá de una solución parece un vicio. Que las mujeres den a sus hijos en sacrificio. Para un Dios que no llegó con ninguna conquista. Un Dios que nos quita todo. Un Dios materialista. Pero espero que esa no sea una ofrenda más. Espero que mis palabras no te ofendan más. Espero que lo dejes llamarte mamá. Que lo dejes vivir, coger, llorar, pelear. Pero ocúltale la verdad. Ocúltale nuestra realidad. Que se dé cuenta solo. Que se dé cuenta hasta cuando sea adulto. Que tuvimos un hijo satánico por el infierno. Que pasamos juntos. Round 2, gente. Muchas gracias. Ajá. Sé que muchos verán esta batalla por el morbo. De ver a la princesa Fiona convertirse en ogro. De ver a un hobbit enfrentándose a un orco. Y es que ven un par de nalgas y solo piensan en porno. O no. Digo es obvio. Es que las mujeres no rapean. Piensan todos. Para ser mujer lo hace bien. Dirán los otros. Te piden colabos. Pero solo quieren coros. La expectativa en general. Es que hoy yo pierda. Más en el hip hop no vale. Lo que tenga entre las piernas. Soy reina del caos. Y guerrera de las letras. Soy la portadora de poesía que envenena. Yo no vine a hacer los coros. No vine a tener de coro. Con mi cuerpo no de coro. A tu evento no me acomodo. Yo me abro el camino con los codos. Si no te gusta ni modo. Aquí lucho como en todo. Incomodo. Pues nunca estoy de acuerdo y no me callo. Lo decepciono. Pues no daré una batalla de gallos. No alimentaré el morbo de los comentarios. De los machos fachos que creen que no sé lo que hago. Batallar no es una necesidad. Solo se ha encargado de cambiar lo que una vez fue una cultura. Tiempo atrás se trataba de practicar y no el espectáculo de llenarse la boca de basura. Ahora cualquier borracho con el ego bajo tiene la valentía de compararse a Bukowski. Rapea un par de adagios y cree que es buen trabajo. Y tiene la cobardía de copiarle a Lechowski. Condones o bombones. Osito, ¿qué te crees? Henry Chinaski. Canciones indones es lo que a ti se te hace fácil. ¿En serio se es tuyo el ego de un viejo indecente? Si solo sos un bad boy que vive en casa de sus padres cómodamente. ¿Quién va a defenderte ante tu propia conciencia? Mamá siempre te dijo, no promuevas la violencia. Hablas mal de la mujer, olvidaste tu procedencia. Y hoy no va a haber abogado que compruebe tu inocencia. Y es que tenemos un problema grande, compañeras. ¿Dónde están las compañeras? Raperos que un día te dicen nenas y al otro te dicen perras. De nena a perra, por no aguantarle una mierda a un eyaculador precoz que no le importa que tú te vengas. ¡Qué asco el reggaetón! Todos los ráperos pregonan. Pero escucha atentamente lo que dicen y razona. Métele de embou a esos punch que te emocionan. ¿Creen que es fácil estar aquí parada cuando en la escena no te tratan como persona? Cuando el Estado te prohíbe decidir sobre tu cuerpo. Cuando hay mujeres encarceladas por abortar como si el hecho de elegir cuándo parir te anulara los derechos. ¿Qué sentirían si en lugar de escuchar tu métrica solo te vieran los pechos? Te llevas de souvenir esta lección que te impartó. Que el hombre no opine de aborto si no sabe que es un parto. El hip hop ya está suficientemente harto del que quiere arreglar vidas y no arregla ni su cuarto. Segundo round. El round tres, tema libre, venga. Está bueno, ¿verdad? Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Mira esta madre, son puros punchlines detrás de otro, ¿eh? Yo también canto, mija. Tan solo dame eso, que no le das a nadie. El viejo truco de saber perdonarme. No, 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 no. Baby, ¿a dónde vamos? Aléjame mi tierra y sus gusanos. Trabajo de sol a sol, pero no hay sol sin ti. El único amor aliento quiero que sea para mí. Mi padre me chinga que voy en mal camino todo el día manejando. No sabe que tú eres mi destino. Mira la maldición de mi generación. Que cuida más el celular que el corazón. Discúlpeme, voy destruyendo todo a mi paso. Pa' que nadie me pueda seguir el rastro. Aún así me siguen un chingo de fans que siempre me recuerdan dónde es que debo de estar. Nunca sé de qué hablar. Siempre doy de qué hablar si te sientes solo. Métete un taxi o métete un bar. Soy rover, pero no dinero. Pero sí deliro, no más palabras de aliento. Solo quiero un respiro. Una casa, mi mujer, aunque me digan vendido. Pero no tiene precio la felicidad de los que están conmigo. Tan solo dame eso que no le das a nadie. El viejo truco de saber perdonarme. No, 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 no. Baby, ¿a dónde vamos? Aléjame mi tierra y sus gusanos. Golpe de suerte, la maldición de tus caricias. Antes de dormir veo las malas noticias. El éxito toca mi puerta, pero no me toca. Aprendiste borracho, siempre tomando nota. Ya no me hables chica, no me importa ya. Me fui con otra, te dejé por la paz. Una pesadilla, solo te es abrir los ojos. Y los relojes en mi casa sufren tic-tac nervioso. Pensar en la muerte no te hace un genio. Aunque sea la cura en este milenio. Sí, dejé de ser materialista con las cosas del pasado. Ser alguien valioso y que le valgas un centavo. A todo le encuentro doble sentido. Un te extraño, eso nunca debí de estar contigo. Estoy arrepentido, estoy malherido. Por eso te pido, tan solo dame eso. Que no le das a nadie el viejo truco. De saber perdonarme, no, 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 no. Baby, ¿a dónde estamos? Aléjame mi tierra y sus gusanos. Aléjame mi tierra y sus gusanos. Y mi modo de hablar me dirán feminazi. Porque es más fácil acusarme de racista que ponerse a pensar en todo lo que he dicho aquí. Perdón a los que en duelo llorarán porque este duelo fue tan fácil como batallar contra Paulo Coelho. Afinando mi lápiz porque sé que es más difícil llegar al nivel de grandes como Alejandra Pisarnik. Así que te daré psicoanálisis. Lo haré de gratis pues no acepto cheque en blanco. Siéntate en el banco de los acusados. Le debes al hip hop más de lo que has ganado. ¿Me explico? Aquí no es efectivo. El efectivo es talento. Lo que falta es ser más afectivo. No lamentarías todo el tiempo porque te dejaron si al menos le hubieras dado un orgasmo. Eso te pasa por querer ser actor porno y por no poner en práctica amar como se debe. Por eso es que solo sabes estar solo mientras te masturbas en la habitación 309. Mátame despacio. Ay, Roberto, ¿por qué carajo? No das ni una, te falta tiempo, pero el tiempo está en tu contrañero. Ni con cien años de soledad escribes algo bueno. ¿Por qué te quejas y sabes que va a doler enfrentarte a batallar ante esta gran mujer? Hasta la de ganar la tienes de perder porque pierdes tiempo solo en fumar y beber. Ah, labios de seda que dicen cosas cerdas. Seguro me recuerdas porque soy una reina. Ni dama, ni nena, ni esclava, ni tierna, soy perra. ¿Quieres realismo sucio? Pues escucha esta mierda. No, ya no importa. No te queda más que aceptar la derrota. No, ya no importa. Palabras de aliento de ninguna boca. No, ya no importa. No te queda más que aceptar la derrota. La derrota. Vengo de Centroamérica con la fuerza del hip hop. Rebeca Lane me dicen, recuérdalo bien, hijo. Si alguien te dijo que esto sería pan comido, es porque no sabían que soy ángel caído. Y mejor no sigo, porque no sos mi enemigo. Todo lo que he dicho es porque tú mismo lo has dicho. Te falta amor propio y un flow menos aburrido. Busca una vida nueva o comprala en te pito. Vengo de Centroamérica con la fuerza del hip hop. Rebeca Lane me dicen, recuérdalo bien, hijo. Mejor no sigo, porque no sos mi enemigo. Todo lo que he dicho es porque tú mismo lo has dicho. Y dice, ya no importa, ya no importa, me queda más que aceptar la derrota. Ya no importa, ya no importa, me queda más que aceptar la derrota. ¡Bum, falla! ¡Ruido! ¡Hagan un ruido! ¡Ruido! Gracias.